4 cosas que tu gato odia. En primer lugar, no lo acaricies de forma muy agresiva, ya que esto puede interrumpir la conexión entre tú y tu gato y hacer que no quiera que lo acaricies. En segundo lugar, no lo mires fijamente a los ojos durante mucho tiempo, ya que puede sentirse intimidado. En tercer lugar, no lo obligues a tumbarse boca arriba. Esta es una posición de mucha confianza que solo ellos deberían poder decidir hacer, o de lo contrario puede que no se sientan seguros a tu lado. En cuarto lugar, no le grites ni hagas ruidos fuertes con frecuencia, ya que esto puede asustarlo y hacer que no se sienta seguro contigo en casa. Y nadie quiere eso. Ay, mira que lindo gatito.